El siguiente segmento es presentado por... En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos, y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital, en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Contra pronósticos climáticos que auguraban el fenómeno Niña durante el verano, con lluvias por debajo de lo normal, enero rompió todas las previsiones. A tal punto que hoy hay zonas de la provincia de Córdoba que pasaron de sequía durante los últimos meses a excesos hídricos en los últimos días, según lo que marca el último informe de la Oficina de Riesgo Agropecuario del Ministerio de Agricultura de la Nación. Sucede que enero trajo lluvias en algunos lugares de la provincia, por encima de lo normal. Por ejemplo, según los registros de la Bolsa de Cereales de Córdoba, en Balnearia llovieron 303 milímetros durante el último mes, en los Jagüeles 275 y en Washington, en el sur de la provincia, 270, lo que marca el aporte pluviométrico que se ha registrado durante el mes pasado. Bajo este escenario, la lluvia ha beneficiado sobre todo a las hojas de primera, no tanto al maíz temprano, que fue el más complicado debido a que no registró aportes de lluvia durante la etapa crítica del llenado de grano. Por lo tanto, según la Bolsa de Cereales de Rosario, la soja tiene un piso entre 35 quintales y un techo hasta 45 quintales en la zona núcleo de la provincia de Córdoba. ¿Qué puede pasar con los cultivos tardíos? Justamente van a ser los más beneficiados por esas últimas lluvias, los que le van a estar afirmando la productividad de acá hasta el fin de ciclo. ¿Qué puede pasar en lo que queda del verano con respecto a las lluvias? Bueno, la niña sigue estando presente en los modelos meteorológicos hasta abril. Habría que ver qué sucede definitivamente con las lluvias, teniendo en cuenta que si el fenómeno niña se sigue consolidando, las lluvias deberían ser por debajo de lo normal. Pero tenemos el antecedente de enero, donde las lluvias fueron beneficiosas. Si esto llegara a ocurrirse o a repetirse durante febrero y marzo, la cosecha podría ser muy beneficiosa para la provincia y también para el país. Gracias por ver el video.